Si descansé las primaveras y nieve en mi quisquilla Cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se prenden el cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero huele a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito, no es normal Porque fui el primero de morena Y tú eras mi doncella, dos montañas no se juntan Pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermas con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es posible no lo puedo aceptar Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no sé explicar Tú me cachaste y me gustaste más Ay, qué chula rancherita, hola, ¿cómo estás? Te aviso desde ahorita que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas como aquellas muchachitas Con las que yo siempre terminaba hablar Y si te llevo rosas Como quieras se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quieras te va a correr mi papá Dime cómo quieres que te quiera Esta vaina es casi a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por te lloría cualquier cosa Dime qué más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Un poquito menos mi familia Que van a decir si otra nos mira Ay, ay, ay Yo no soy tan mala como dicen por ahí Ay, ay, ay Yo no soy tan tonta pa' dejarme engañar Ay, ay, ay Tu monje, yo la Sandra Porque la experiencia es la que cuenta DJ Cry Esa sonrisa divina Esa mirada que mata Ese aroma que envuelve Que me embriague hasta el alma Tu manera de hablarme al oído Me hace divin Tu pelo negro que huele y me acaricia la cara Ese beso que me encende al llegar la madrugada Tu manera de hacerme el amor El cielo me hace subir El cielo me hace subir Es que yo quiero llevarte conmigo Un mundo nuevo muy lejos de aquí Llévame a donde tú quieras amor Porque junto a ti yo soy feliz Contigo soy feliz Los dos estamos perdidos En un barco sin destino Navegando en lo prohibido Atrapados en los bares de pasión Perdidos Entregados sin medidas En silencio y escondidas Esperando a que amanezque nuestra tierra prometida Que suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo si me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Desde esa noche que nos probamos Nos dimos gusto y más nunca nos despegamos Después de tanto tiempo Mira donde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que ponga música que hoy quiero bailarte Dile al DJ que toque humanos a marte Que tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta luna de miel Somos la copa y el vino Tú y yo vamos juntos Desde que nos vimos Subimos, bajamos, lloramos, reímos Y es que contigo mi amor Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Somos como una fogata Quemamos la noche bailando bachata La gente no entiende que rayos me pasa Y es que contigo mi amor Todo me sabe mejor Solo quiero tu sabor Con sentimientos Con sentimientos Con sentimientos Y chaval Bien, mi Ortiz En esta ocasión Esto no va para usted Desean mis amigos Somos tus amigos Por toda la vida Te seremos fiel Me sentía halagado Y muy superado Casi mi fortuna Con ellos gasté Hubieron problemas De mi economía Por un corto tiempo Desaparecí Y aquellas palabras Que tanto decían Ahora me doy cuenta Que no eran así ¿Dónde están esos amigos Que me decían? Que en las buenas y en las malas Conmigo estaría ¿Qué cosas tiene la vida? Todo era mentira Porque de mí se alejaron Cuando yo caía Y solo me quedo en las malas Y solo me quedo en las malas En Dios En Dios Oye Rubén Mucho cariño en el palo Estás con DJ Cry Estás con DJ Cry Yo por ser un buen caballero Yo por ser un buen caballero Mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar Lo que un tan cupido A mí me había regalado Me regaló una asesina Me regaló una asesina Una asesina Que mata el amor Con un secreto envenenador De mis tormentos Fuiste el peor Y me salió una asesina Una asesina Que juega a matar Por donde voy No te quiero encontrar Tú en una casa Mereces estar Y tú eres la responsable De que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra La quiero ver Niña por Dios No pretendas soleterme A tu chantaje Donde tu psicología Me hace el culpable Y levántate del suelo Que llorando te ves fatal Y no Y no tolero Una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia Que una vez aquí existió Y ya este amor Se infectó De traición Contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Me quedan meses de vida A mi corazón Subí, bajé, telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Y en tu amor Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo Un, dos, tres, y El lado de tu cama Aunque estaba caliente Se está congelando Miro el teléfono Y todas tus fotos Me están torturando Yo no te olvido todavía Quien te dijo esa mentira Sabes que yo no te olvido Yo no quiero alas Pa' volar a otro lugar Yo solamente quiero estar contigo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Mami no te vayas Tú eres mi tesoro Sin ti yo no vivo Mi amor yo no como A mis amigos en la calle No le hago coro Yo llego volando A un destino de moro Dámelo hoy No me digas tu moro O esa caderita Y tu cuerpo devoro Tú eres mi perla Diamante y tesoro Lo que yo más amo En el mundo no es poro Sí Estoy loco por volver a tenerte Sí Mi cama dice que eres mi suerte Sí La única que me ame No es por lo que tengo Hay algo tuyo Que se viene donde mí Pero no me detengo Dime ya por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Dime por qué Dime por qué te fuiste Dímelo bebé Dime ya por qué Por qué no me llamas Es que no me extrañas Bebé Dime por qué 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 Que digan que comenten Lo que quieran Que nos juzguen Si desean Que nos lleven a la hoguera Aunque nos saquen Del pecho El corazón Es inútil impedirnos este amor Que griten, que publiquen en la prensa Que sufrimos de demencia Que nos pongan de cabeza Aunque quieran separarnos sin razón Que quieran interponerse entre tú y yo Seremos protagonistas Sin que nadie nos dirija Nuestro amor No es una novela No es una novela Este amor corre por las venas No, no, no No es una novela Este amor es fuerte y se queda Yo lo siento aquí en mi pecho Yo lo siento aquí en el alma No hace falta que dirijan esta historia de los dos Románticamente Los toros Van Me dirás Más allá Y será De mi lado Yo la vi Me acuerdo aquella luna en su cuarto Me siento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Llorarán Lloraré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Si me escribes tú Mientras ven No me importa creeré lo que digas tú Me olvidaré Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Apriétame mamá Yo no te he visto con él Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Escribiré Escribiré Quizás sí, quizás no Si me escribes tú Mientras ven Mientras ven No me importa creeré lo que digas tú Olvidaré Yo no te he visto con él Yo no te he visto con él Yo no te he visto con él Si lo jurás tú Váyate a mi mamá Hay tu sentimiento otra vez Se me escucha Música Venga que ha sido la vida Que no me acaba de matar Jamás olvido ese día 15 de noviembre a las 12 del día La vi en el altar Precisamente cuando el padre los unió Mi mundo colapsó al momento Su odio iba a parar Pero elegí que sea feliz Causando incrementar mi sufrimiento La vi en el altar Una diadema en su cabeza Ya que el novio se llevó lo que más quiero La imagen no puedo borrar Quiero sacar de mi memoria Su vestido blanco El anillo en su dedo Y el beso que no le di Y el beso que no le di Con este mambo Me despido Música 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 Música